Bueno, continuando con la programación del Campeonato Provincial de Rally, tenemos la tercera válida que es un circuito rally programado por las fiestas de Marcabelí este sábado. Empezaremos a las 12 del día, tenemos un trazado de 3.500 metros con 2.700 de tierra, 300 de asfalto y 500 de pavimento. Se van a dar 8 vueltas y esto va a ser por las fiestas de Marcabelí. ¿De dónde salen? El parque es cerrado en el municipio y se sale de ahí mismo. Va a ser el circuito, 8 vueltas cada 10 segundos, sea piloto y copiloto. Esto es el día sábado, este día se han pasado las invitaciones a la gente de Machal, a la gente de Loja que está acompañándonos y a la gente de Cuenca también. Yo creo que esto va a ser un espectáculo que está garantizado ya. ¿Hay confirmaciones? La gente que está en el campeonato está confirmada, de Cuenca, de Loja y de Machal están listos ya y están todos preparados para este día sábado. A lo cual invitamos a toda la colectividad y a la gente que amante de este deporte a que se unen a esta fiesta deportiva este fin de semana. ¿Existen los permisos correspondientes? Por supuesto, el permiso de la policía, inclusive el día de ayer hablé con el licenciado Bilbao Molina, muy gustoso estuvo de atender la petición de parte del municipio en coordinación con el club de automovilismo y está todo listo para este sábado. Además, quiero informar de la misma manera que tenemos programado para el 24 de septiembre la cuarta válida del campeonato provincial y la segunda del regional. Por obvias razones ajenas a nuestra voluntad no se pudo hacer la final del campeonato regional aquí en Piñas. Es así que se hace una válida el campeonato regional y provincial este 24 de septiembre. Por lo cual también tenemos todo listo y también invitamos a toda la colectividad a que se sume a este espectáculo. Es un espectáculo, puesto que en la vuelta al austro, la primera gran vuelta al austro que fue en mayo fue muy exitosa, tuvimos la participación de más de 50 competidores y esperamos de que ahora también nos sigan acompañando porque el campeonato está con mucha expectativa, puesto que tenemos un vehículo y varios premios económicos que lo hacen bastante, que la gente está bien incentivada por continuar participando en este gran campeonato regional y provincial. En lo relacionado a Marcaveli, ¿cuántos vehículos aspiran que tendrían en la competencia? Bueno, en Marcaveli, por petición de la gente de allá, vamos a hacer una categoría, Marcaveli, que serán sin cilindraje, serán toda la gente que de Marcaveli quiere participar, tendrán sus premios aparte, no cogerán puntos por el campeonato, pero yo creo que tenemos no menos de 30 vehículos, eso está programado y yo creo que está listo para el espectáculo del fin de semana y de paso invitamos a todos los corredores que puedan ver este reportaje, que se sumen y a la gente también que vaya a acompañarnos. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? Como son fiestas, se pueden hacer hasta el mismo día, al máximo hasta las 11 de la mañana, si se pasan de las 11 de la mañana, pagarán una, algo más, una, esa me fue la palabra, la matriculación, la matriculación, el...